Ligeros subidas esta mañana para unas bolsas europeas que recuperan cierto terreno perdido en el día de ayer. Hoy la atención de los inversores estará centrada en la publicación de los PMI servicios de abril en la zona euro, donde deberían mostrar unas lecturas expansivas. En Estados Unidos únicamente destaca la publicación de la balanza comercial. En este escenario, las plazas del viejo continente se anotan un 0,30% en estos momentos, en línea con nuestro selectivo que ya supera los 10.500 puntos. En el lado de los ascensos destacan los de Gamesa y Amadeu, mientras que en el de las pérdidas lo hacen los de Gas Natural y Grifol. Concretamente, estas dos empresas han presentado hoy sus resultados en la apertura con distinta suerte. Mientras Grifol ha publicado un beneficio neto de 121 millones de euros en el primer trimestre, Gas Natural ha obtenido un beneficio de 402 millones, lo que supone un 2,3% menos que en el mismo periodo de 2013. Pero volviendo al entorno macro, hoy hemos conocido un sorprendente dato en España, el número de parados registrados ha bajado en 111.565 personas. Tras esta bajada, el número total de desempleados se sitúa en 4,68 millones. Un dato este que sale mejor de lo esperado y que augura buenas noticias para España. Gracias. 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 Gracias.